Atracomulco Atracomulco y acompañado una vez más de tu hermano ¿No estamos en Atotonilco? No, era Acapulco Ya sabes que hay que hacer enojar a la gente cuando eres rudo tienes que meterte en tu papel de rudo y hacer encabronar a la gente y se logró el objetivo saben que es con todo respeto y es el papel de un rudo pero siempre contentos de estar aquí en Toluca echándole las ganas nos fue muy bien en el Domocina y ahorita chingón otra vez Es una pareja que siempre da de que hablar ya sea porque son una pareja que se acopla se conocen de toda la vida prácticamente o porque de repente hay traiciones, ya lo hemos visto en muchas ocasiones pero creo que el día de hoy los Luna Brothers están más juntos que nunca Tú sabes que es como como dice el antiguo programa de Carmen Salinas, hasta en las mejores familias hay pedo, nosotros no siempre andamos bien Electro y yo, a veces ahí andamos con roces, con pedos familiares personales que luego repercuten arriba del cuadrilátero pero de repente se calman las aguas y funciona bien como esta noche Charlie, que podemos esperar ya de ti para cerrar este 2024 ya estamos muy cerca del cierre de año, se nos están yendo muy rápido estos últimos meses, pero que que es lo que busca Charlie Manson para este cierre de año si afortunadamente, desafortunadamente como lo quieran ver este, pues es es un año que fue rápido vinieron cosas bonitas este año fue un bonito reencuentro con algunos ex compañeros que tenía mucho que no veíamos y gracias a la gira Orígenes pues tuvimos la oportunidad de ver a gente yo en lo particular que, que tenía mucho tiempo sin ver como Ken Suzuki que vino desde Japón como Marco Corleone como los hermanos de Stone muchas, muchas personas que tenía un rato que no veíamos fue lo bueno que nos dejó este año y el próximo esperamos que sea mejor así es un 2025 que esté lleno de éxitos y pues Charlie muchas gracias una vez más para Lucha Libre entre nosotros y pues esperamos vernos también seguido en esta, en este andar de Lucha Libre si mis amigos de Lucha Libre entre nosotros gracias por su apoyo brindado a lo largo de este año esperemos que el próximo año sea mejor gracias a todos muchas gracias Charlie continuamos